La obra continúa. 4-3-0-0-4-7 a nombre del Ministerio Cristo Viene. Con tarjeta de crédito Visa, MasterCard, American Express, llamando al 787-898-5410. O visitando nuestra página de internet www.cdminternacional.com a través de cuenta PayPal, Visa, MasterCard o American Express. Nuestros hermanos de la República Dominicana pueden hacer sus aportaciones en el Banco Popular de su localidad en pesos al número de cuenta 701-078-594. En dólares al número de cuenta 455-113-035. Oramos que el Señor les devuelva al ciento por uno conforme a sus riquezas en gloria. Haz tu ofrenda hoy. La obra continúa.